La Universidad de Santiago de Chile, como institución pública comprometida con la calidad de la enseñanza y la transformación del país, sitúa a la educación continua en un rol fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad, desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. A través de la política de educación continua y con miras al 2030, la universidad concibe la educación continua como un ámbito de la docencia universitaria, que permite responder a las diversas necesidades formativas de personas, empresas e instituciones del sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil. Aportando con una amplia propuesta de programas al desarrollo regional del país y a la solución de problemáticas del ámbito internacional, con un enfoque de excelencia académica y pertinencia. ¿Cuáles son los principales propósitos de nuestros programas? Los principios que guían la educación continua de la universidad son Excelencia académica Pertinencia y prospección Colaboración para el abordaje de problemas complejos Aprendizaje continuo Bidireccionalidad Compromiso social Innovación y flexibilidad Ética Conoce más de la política de educación continua en nuestro sitio web y redes sociales